Bueno amigos, aquí donde nos encontramos es un balcón que es como una especie de gradería especial donde ustedes pueden venir y en familia compartir, ver el partido desde este lugar pero atención a empresas, porque si usted quiere podemos hacerle el campeonato de su empresa y además le organizamos una parrillada para sus colaboradores en su empresa desde acá, desde el complejo deportivo Número Barbosa, acá en este balcón por ejemplo los vendedores de la posero van a tener el próximo lunes 40 muchachos van a jugar un partido, luego van a los vestidores, se cambian y aquí se les va a hacer una parrillada para 40 personas si usted no ha pensado ahorita, donde lo va a hacer, lo puede hacer aquí en el complejo deportivo Número Barbosa además le obsequiamos el caraboque, le obsequiamos caraboque para que canten para que venga un concurso de mujeres, un concurso de caballeros de caraboque acá desde nuestro balcón 22, 27, 74, 69 ah bueno, ah que frases más lindas, la de café, montaña, verdad, la actitud, café, montaña ahí está, Ivania, cuéntenos, que ha pasado por el grupo de Zabache que me he dado cuenta que está sonando muy fuerte en las emisiones nacionales y aquí está, Ivania, cuéntenos, que ha pasado por el grupo de Zabache, que ha pasado por el grupo de Zabache